Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es uno de estos días que nosotros nos alegramos de abrir nuestras casas y, especialmente, de abrir la casa de la gran familia de los hijos de Dios, que es la iglesia o el templo, para que esta sabatina sea abierta a todos y puedan gozar de nuestra Madre Patrona. Todos aquellos que quieran contemplarla, quieran rezar, quieran permanecer en espera y en vigilancia junto con ella para que nos ofrezca el pacto divino. Que todos los que estáis aquí, que todos también los que venís de fuera, podáis gozar y tener esa experiencia de encuentro con el Señor hoy a través de la Virgen del Rocío. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y cultura, esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos. 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 Canta, madre de Dios, para que seamos y uno, sentamos y uno, sentamos y sonidos. Dios te salve, a ti llamamos. Oremos, oh Dios que has querido honrar a la Santísima Virgen Madre de tu Hijo, bajo la vocación del rocío, te rogamos nos conceda a cuantos la proclamamos, nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona del Monte, que defienda sobre nosotros el rocío de tu espíritu, para que nos mantenga en la fidelidad del Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva el monte! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Inercia Smart Grid y Sexa Telecom patrocinan este espacio. Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo Sexa. Evolucionar para crecer.